Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 4717 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 20 de octubre del año 2021. Hoy nos acompañan en el sorteo las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor John Edilberto Burgos Botina. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno, la doctora Liliana Janet Londoño Gómez. Por la inspección de precios, pesas y medidas, el señor Carlos Humberto Gómez Gómez. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Sandra Milena Gómez Henao. Muy bien, a las 10 y 30 en punto de presencia de las autoridades se han sorteado los primeros secos de su Lotería de Manizales. Ustedes pueden ver los resultados en las pantallas de su canal Telecafé. Se ha sorteado el premio seco número 24 al séptimo premio seco y nos disponemos a sortear los seis secos restantes y, por supuesto, el premio mayor por 1.500 millones de pesos. También puede consultar todos los resultados de su Lotería de Manizales mañana en la página www.loteriademanizales.com y saber allí si son alguno de los afortunados ganadores de cualquiera de sus premios millonarios. Vamos entonces a sortear el sexto premio seco por 40 millones de pesos. Suerte para todos los compradores. Las balotas de la Lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas una por una por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su Lotería de Manizales. Sexto premio seco para el 4, 1, 7, 2 de la serie 0, 27. Sexto premio seco por 40 millones de pesos para el número 4, 1, 7, 2 de la serie 0, 27. Ahora vamos a sortear el quinto premio seco por 40 millones de pesos. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física o virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional. Quinto premio seco para el 2, 1, 2, 8 de la serie 199. 40 millones de pesos del quinto premio seco para el número 2, 1, 2, 8 de la serie 199. Ahora vamos a sortear el cuarto premio seco por 40 millones de pesos. ¿Tiene algún número que lo persiga? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos y no pierda la oportunidad de ganarse la Lotería de Manizales cada semana. Abónese ya. Cuarto premio seco para el 8, 8, 5, 4 de la serie 0, 64. Cuarto premio seco por 40 millones de pesos para el número 8, 8, 5, 4 de la serie 0, 64. Avanzamos y vamos ahora con el tercer premio seco por 40 millones de pesos. Los invitamos para que a partir de mañana jueves compre el número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional de su Lotería de Manizales. Precio del billete 8 mil pesitos y 2 mil pesos la fracción. Tercer premio seco para el 0, 1, 8, 7 de la serie 180. Tercer premio seco por 40 millones de pesos para el número 0, 1, 8, 7 de la serie 180. Continuamos ahora con el sorteo del segundo premio seco por 40 millones de pesos. Juegue legal para que le pague legal, compre su Lotería de Manizales a su Lotería de Confianza o en los puntos de venta autorizados. Y denuncie los juegos ilegales a la línea 1, 2, 3. Segundo premio seco para el 0, 0, 0, 7 de la serie 0, 82. Segundo premio seco por 40 millones de pesos para el número 0, 0, 0, 7 de la serie 0, 82. Y ahora llegamos al primer premio seco por 50 millones de pesos. Lotería de Manizales más grande, Lotería más grande, son más de 6 mil 400 millones de pesos en premios, 1 mil 500 millones al mayor y 24 premios secos, pagando más por las aproximaciones. Lotería de Manizales, para ganarla hay que comprarla. Juegue legal. Primer premio seco para el 4, 5, 4, 1 de la serie 101. 50 millones de pesos del primer premio seco para el número 45, 41 de la serie 101. Muy bien y presten mucha atención porque llegamos al sorteo del premio mayor de su Lotería de Manizales por 1 mil 500 millones de pesos. Abórense a la Lotería de Manizales, ahora puede comprar anticipadamente su número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos, recibiendo más sorteos como beneficio, comuníquese al 884-1927. Premio mayor de su Lotería de Manizales en la noche de hoy para el 3, 7, 7, 1 de la serie 0, 30. 1 mil 500 millones del premio mayor de su Lotería de Manizales en la noche de hoy para el número 37, 71 de la serie 0, 30.